muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de call of duty mobile estoy probando otra manera diferente tipo de otra manera diferente de hacer los vídeos vale por lo tanto si hay algún fallo y tal me perdonáis o me decir cualquier cosa que creéis que puedo mejorar vale porque estoy probando otra manera diferente para traer un poquito más de calidad vale poco a poco vamos a ver el parche de la temporada número 2 vale que se viene ya atentos a mi twitter lo dejo en la descripción que se va a abrir un sorteo por twitter de dos pases de batalla de la temporada número 2 y ahora vamos a ver qué es lo que trae esta nueva actualización vale nueva recompensa temática de invierno perfecto nueva recompensa de pase de batalla gratis y premium eso estaba claro decir un nuevo pase de batalla completo que ya lo veremos dentro de dos días cuando lo traigan mejoras de partidas igualadas el rango de la temporada 1 no se restablecerá e incluirá en el rango inicial de la temporada 2 perfecto pues mira porque yo por ejemplo en concreto no he dado la temporada una pena es decir no no he hecho competitivo competitivo apenas de call of duty mobile así que me viene genial porque quiero intentar llegar a master por lo menos vale para que lo veáis la experiencia de la puntuación se equilibró en los rangos más altos optimizamos el map making de partidas igualadas para reducir tiempo de espera perfecto los jugadores excluidos serán eliminados de los marcadores perfecto mejoramos problemas de puntuación en circunstancias poco comunes soporte de control disponible ahora puedes usar los controles de segunda generación en playstation vale efectivamente en esta actualización se han metido para poder jugar con los mandos vale eso está muy bien pues bueno quien quiera jugar con el mando actualmente no es posible usar controles en la sala en tienda y armamento vale en esos tres sitios no se puede utilizar ha llegado el modo zombie que esto es algo que queríamos mucho de hace mucho tiempo el tan esperado modo zombie ya está disponible con dos modos diferentes podrá jugar un modo super sobrevivencia clásico o asalto por objetivo en el mapa sino numa es decir voy a traer los dos modos vale pero uno será el super sobrevivencia clásico en el que van apareciendo zombies tiene que ir de un punto a otro consiguiendo armas tal y cual y consiguiendo x puntos y el otro será pues en el mapa sino sino numa y tendrás que ir hasta el punto x igual que otro zombie igual que otros pero diferentes moviéndose un poco más vale porque parece que el modo sobrevivencia es bastante más estático y el otro es un poco más un poco más agresivo un poco más de moverse vale hay que encontrar parece que le han metido cositas los asteres para explorar contenido adicional y desbloquear contenido de nuevo y único zombie que eso está muy guapo yo he visto ya varias cositas y están muy chulos el multijugador nuevo modo por tiempo limitado tiro una baja me parece perfecto que al fin y al cabo muchos era así el primero en conseguir 20 bajas con un revolver j358 gana caza de asesorio convértete en un cazador opresa en este popular modo de call of duty palos y piedras una combinación del cuerpo a cuerpo monotología actitud de operadores limitada en este modo nuevo vale gana también quien consiga 20 tenemos un nuevo mapa y se llama summit lucha en este lugar elevado del universo black op disponible en duelo por equipos de pe duelo por equipos o team ditch matt tdm dominio buscar y destruir y primera línea nuevas actitudes de operador y rechaza de punto próximamente se vienen nuevas actitudes perfecto en el pase de batalla en el battle royal perdón nuevas áreas en el mapa han cambiado un poquito el mapa parece área temática de circo área nevada mejoras en el mapa ampliamos las áreas subterráneas de la estación de autobuses eso no me gusta mucho así que me da igual un poco se cambió nuevo modo bater royal por tiempo limitado desafío de francotirador ser último sobreviviente usando únicamente un rifle francotirador no está nada mal lo haremos y quizás traigamos incluso hasta una win vamos a intentarlo nueva arma fusible m16 que dispara munición de 5.56 esto estará en el battle royal vale estos son los cambios del battle royal próximamente una nueva clase de battle royal me parece genial y próximamente evento efectivo de battle royal perfecto características sociales misiones de área de clan no tengo clan tendría que meterme en un clan o agregar o agregar un nuevo clan vale si tenéis algún clan y me lo queréis ofrecer me parecería genial porque necesito un nuevo clan vale y gana créditos completando misiones del clan nuevo sistema de clasificación por clanes semanales vale sistemas y clientes mejoramos el uso de la temperatura de la batería mejoramos el rendimiento de los dispositivos bueno un poquito de sistemas y clientes un poco el rendimiento en la aplicación en el móvil vale mejoramos la información hicimos varias correcciones vale nada mucho más interesante que eso actualización hoy es decir si actualizáis hoy mismo el juego tenéis ya un regalito vale os dan un pequeño regalito que lo veremos ahora este es el modo zombi vale battle royal con temática navideña y el nuevo mapa summit vamos a traer todo vamos a intentar darle un poquito a todo vamos a traer vamos a ver lo que trae hoy vamos a entrar yo entro a través de facebook vale mucho me decís que como podéis agregarme realmente no os puedo decir no sé cómo decir lo único la única posibilidad es que me invitas a vuestro clan o que hagamos un clan vale ya se vienen los zombies yo ya he recogido recogido vale desafío de zombies no lo vamos a hacer ahora mismo todavía este primer vídeo va a ser informativo caja de la temporada un compañero dónde está hay cositas aquí que caja de la 160 hacemos una cosa hacemos una cosa y si nos calentamos y si nos calentamos y si nos calentamos vamos a calentarnos vamos a calentarnos vale vaya vaya pestiño que me ha tocado es decir me ha tocado una si vale no tengo ya más si no abriría otra pero lo mismo abrimos otra en otro momento vale vale caja de platino no me interesa vamos a seguir viendo el evento vamos a ver todo lo que trae el nuevo evento y en el próximo vídeo traeré más cosita vale inicial sesión por iniciar sesión y actualizar hoy que es lo que os estaba comentando os dan 400 créditos un marco zombie una moneda de reanimación que con esta moneda de reanimación podréis comprar cosas en el modo zombie y este pedazo de francotiradora vale este pedazo de skin royal chryson perfecto vale vamos a ver desafíos son mientras más partidas completas obtendrás mejores regalos vamos a ver los tipos de desafío juego una partida en zombie juega tres partidas en zombie juega cinco partidas zombie juega 10 partidas zombie juega 15 partidas zombie juega 20 partidas zombie juega 30 partidas zombie muy fácil jugar 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 vale este no tiene mucha explicación este primer desafío es una tontería jugar muchísimo desafío diario de zombie el 23 de noviembre juega una partida de zombie ya sabéis señores hoy hay que jugar una partida de zombie vale siguiente desafío desafío de baja de zombie mientras más zombies mates obtendrás más regalo perfecto mata 50 zombies mata 100 zombies mata 200 a 300 a 400 y a 500 jugando se consigue fácil es decir no mucho más jugar 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 y ya está quiere que la gente juega el desafío zombie marcador de bajas vale un marcador de baja mientras más bajas de zombie haga al final llegarán a darte recompensa vamos a ver la recompensa ahora mismo vale la recompensa de estos cinco es el puzzle han metido ahora un sistema puzzle vale que lo explicaré más adelante y bueno estas son las recompensas de la clasificación por matar a más zombies es decir quien más ahora les eche es el que vale y ya todo lo demás lo tengo casi listo pero esto es lo principal de zombie vale que nos ha traído el nuevo momento vamos a ver qué más trae aquí la temporada 1 nos deja pues que en dos días se viene la nueva temporada número 2 atentos de repito atentos a mi twitter porque voy a hacer un sorteo allí de dos pases de batalla de la temporada número 2 vale no lo voy a repetir más people hay evento de comprar si compramos cositas si compramos cositas nos dan este tipo de este tipo de recompensa vale que lo más probable yo yo compre algún 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 cp porque para sí pagar el pase de batalla pero no lo sé me lo tengo que pensar vale y realmente como os he comentado antes en esta actualización va a funcionar un poco por piezas vale para conseguir para conseguir para conseguir ciertas de skin entonces parece que cuando termines una partida de zombie pues te van a dar diferentes tipos de piezas entonces bueno las aceptamos si vamos a armamento y vamos a mochila vemos la cantidad de pieza que tenemos que reunir vale para conseguir este tipo de arma ok por eso os comenté antes que que ahora va a ir un poquito por piezas vale vamos a investigar también un poquito aquí los tipos de armas que hay perfecto estos son los que pueden aparecer y en la arma asombrosa podemos desbloquear también podemos adquirir en la tienda vale para poder desbloquear en la caja misteriosa dentro de la propia partida pero bueno en principio en principio esto es lo que hay esto es lo que voy a enseñar por ahora más adelante os traeré varias partidas de diferentes de diferentes cosas que os quiero enseñar es decir de una partida normal de una partida de en el nuevo mapa y de una partida en el nuevo mapa de multijugador os enseñaré las tres cositas vale así que nada espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado o queréis más contenido de Call of Duty Mobile dejad un pedazo de like como un castillo seguidme en twitter no lo repito más que tenemos en breve un sorteo de dos pases de batalla de la temporada 2 de Call of Duty Mobile y nada más nada más muchísimas gracias a todos nos vemos en los próximos vídeos espero que os haya gustado y adiós que nos vemos en el próximo vídeo